¡Suscríbete al canal! En el circuito de Suzuka y como siempre conformándonos al 25% vamos a ver la dificultad, la dificultad como siempre tengo todo desactivado excepto el control de tracción y la caja de cambios que la tengo en automática y por lo demás, bueno, pues ahí están realistas las banderas de los daños completos y en experto con 4 flashbacks, bueno. Bueno, vamos a comenzar ya la carrera, no sabemos que tiempo nos hará y vamos a darle para atrás que llegamos antes, ahí está, el gran premio de Japón. Bueno, pues vamos a ver qué somos capaces de hacer en la carrera. Recordamos que, bueno, podéis ver el gran premio anterior. Estuve peleando ahí por buenas posiciones, pero bueno, no quiero hacer spoiler, si queréis verlo y ahí estamos ya en Suzuka. Nos montamos, nos subimos en el Ferrari. La verdad es que, pues, no hace mal tiempo, está nublado, creo, por lo que veo, pero, buf, este fin de semana en Suzuka, bueno, frenando el Ferrari no parece ir muy bien. Los Mercedes tienen bastante ventaja en este circuito, de momento, en lo que se ha visto en los libres del viernes y parece ser que va a haber un tifón o creo que era un tifón. Y, bueno, puede alterar eso mucho a la carrera, se planteaba incluso la posibilidad de aplazarla al, o sea, de, 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 esto, aplazarla al lado, no, justo lo contrario, apresurarse a correrla el, 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 el sábado. Bueno, ahí estamos viendo, salimos sextos, Hamilton y Rosberg salen en las primeras posiciones y los Red Bull también. Y botas, justo por delante de nosotros, vamos a comenzar esta carrera, dejamos todo tal cual está y vamos a ello. Bueno, la verdad es que, ya han tenido un problemilla un par de personas con, ahí estoy viendo la E del Airs, que sale una E verde, no sé por qué hay gente que no les sale, pero vamos, tengo la última versión del mod instalado. Luego instalé los sonidos de, de los motores V6, así que no sé muy bien, no sé muy bien por qué pasa esto y ahí estamos ya en la parrilla. Vamos a salir, se va a encender el semáforo y nos concentramos para salir en esta carrera. Bueno, no hemos salido demasiado bien, pero vamos a ver si podemos aguantar esta parte interior, aunque por el exterior aquí también se puede aprovechar bastante para adelantar. Ahí se nos lleva un poco el coche, nos clavamos por este hueco, hemos tenido ahí un poco de suerte y que hubiese un poco de hueco. Vamos a ver si podemos meter el coche por el interior, sí, lo metemos. Vale, un poco complicado aquí, no hemos podido meter el coche a Botas, vamos a ver, salimos muy pegados. Y he tenido un problema porque nos hemos tocado con él, muy agresivos, intentando adelantar a Valtteri Botas, de momento bastante bien. Podríamos tener que usar un flashback. Bueno, vamos a salir de pista, vamos a ver que no nos adelanten, no, al final no, he tenido que cortar gas el de atrás. Bueno, aquí, apurando mucho y no sé por qué, pero se nos está yendo bastante el coche. Puede ser ahí que al pisar la zona del piano no hemos cogido mucho grip ahí luego en la pista y aquí ya vemos como tenemos que bloquear ahí neumático. Pero en una curva complicada porque va el coche girando y es muy difícil frenar y si frenamos un poquito, un pelín, un pelín solo, tarde, ahí vamos a perder, ya lo veis, ya lo habéis visto. Vamos a perder demasiado, demasiado, perdemos demasiado la trazada y nos salimos muy hacia afuera. Vamos a ver a Botas, le vamos a adelantar aquí. Hemos gastado ya todo el Ers, pero le adelantamos y nos ponemos cuartos. Vale, a ver si aquí nos acercamos a Vettel, que en esta curva siempre me suelo acercar, vale, nos pasamos, espero para la siguiente ya tenerle tomada la medida. Y bueno, quizás, bueno, nos hemos aprovechado un pelín, nos hemos acercado un pelín, pero yo creo que si hubiésemos trazado bien, ya os digo que ahí es un punto del circuito donde se gana tiempo. Ahora esta curva nos ha salido muy bien, solo que ha acelerado un pelín pronto. Y vamos a ver si podemos seguirle la estela a los demás pilotos. De momento pillen estas curvas, más o menos, porque ahí estáis viendo, nos salimos por un poquito. Y bueno, por lo que veo de ritmo, más o menos, puedo seguirles, o sea que... Y esta, prefiero hacer esta bien para frenar bien en esta. Y ahora a ver si podemos acercarnos un poquito aquí. Estamos otra vez con el bloqueo de la rueda. Aquí nos pasamos un poco. Bueno, no está mal. Lo único que bloqueando los neumáticos... Los devastamos ahí. Hay que tener cuidado e intentar frenar mejor en esa curva. Vamos a ver en esta. Salimos acelerando. No vamos a tener ahora punto de adelantamiento, pero tenemos posibilidades. Estamos cerquita de esos tres, de los dos Mercedes y de Vettel. Esta prácticamente se hace a fondo. Antes se ha frenado algo en esta. Ahora he levantado un pelín. Vale, vamos... Ya estaremos todo un poco mejor que antes. Aunque no del todo bien. Pero seguimos cerquita. Y... Bueno, ya se han alejado un poquito ahí, pues... Pues nos hemos pasado un pelín en esa curva. Bueno, un pelín... Bueno, nos hemos pasado un poco, pero bueno. Aquí, tocando un poco ahí el freno. Alejando el freno, dándole toques. Estas curvas son muy importantes. Si las trazamos bien, nos acercaremos a nuestros rivales. Ahí está. Las estamos haciendo bastante bien. Aquí prefiero abrirme y cerrar aquí. Porque esta sí que te vas mucho para afuera. Y en esta igual. Te vas afuera enseguida. Hay que... Tomar bien el... Meterse bien en el interior del... En el piano. Vamos en vuelta rápida. Tus tiempos están bastante bien. Y controlamos un poco la derrapada. Y estamos haciendo buenos tiempos. Yo creo que... Podemos tener opciones a ganar la carrera. Veis que ahora he frenado más pronto. He ido... Un poco soltando... Dejando correr al coche. Y al final nos ha salido bien. Nos hemos bloqueado los neumáticos y... Nos hemos incluso acercado, yo diría. Vamos a guardar un poco de... Para la otra zona. A ver aquí. He tenido que tomar un poco por el interior. Ahí nos vamos. Bueno, no pasa nada. Retomamos. Retomamos y vamos bien. Vamos a utilizar todo el Erz aquí. Para recuperar ahí esa pequeña... Desventaja. Y vemos que los Mercedes están muy cerca. Lo vemos en el radar. Lo vemos también ahí adelante. Hemos soltado un pelín ahí freno. He tocado un chul toque de freno. Ahora bastante mejor que antes. Todavía nos sigue faltando un pelín. Tomarla bien del todo, pero bien. Estamos dándoles caña. Trece vueltas. Llevamos tres. Vamos a entrar ahora en la cuatro. Tenemos DRS. Uno treinta y ocho uno. Hemos marcado vuelta rápida. Vale. Nivel experto si nos está... Dando bien. Pero bien. O sea, estamos yendo... Bastante igualados. Vamos a ver si nos podemos acercar de nuevo. Que se nos han... Me he ido un poco. A ver, aquí en esta. Ahí me he ido un poco por fuera. Ahora metemos el coche para adentro. Otra vez me he ido un poco por afuera. Por intentar abrirme. Me he pasado demasiado. Vamos a ver si podemos subsanar ese pequeño error. Voy un poquito justo. Vale. Vamos a ver si nos acercamos. Ahora no vamos tan rápido como en la vuelta anterior. Vale. Blocamos un pelín pero bien. Bien, 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 bien. Estamos cerca otra vez de nuevo. Todavía tenemos reservado algo de... Para apretar... Uf. Me iba para afuera. Tenemos algo reservado todavía en el combustible. Para ponerle en enriquecido y aprovechar la velocidad. Aquí dejamos correr al coche y aceleramos. Ha acelerado un poco pronto y casi nos vamos fuera. Pero estamos cerca ahora. Vamos a ver tras la curva de izquierda. ¿En qué posición estamos? Creo que todavía no para adelantar. Ah, me voy fuera. Bueno, esta vez la he tomado ahí. Vamos a frenar prontito. Vale, bastante bien. Vamos más cerca que nunca. Más o menos como en la vuelta anterior. Bueno, 1.38.3. Bastante buena la vuelta. El de RS. Que me escapaba. Le damos. Estoy apropiando demasiado los límites. Y me estoy saliendo un poco por la hierba. Madre mía, que apurado. Aquí siempre se nos van un poquito pero acabamos recuperando. Sobre todo por la primera curva. Luego aquí recuperamos un poco. Aquí está. A ver si me puedo ceñir un poco más a ese lado del piano. Y aprovechar mejor. Bueno, vamos más o menos como en todas las vueltas. Nos acercamos ahora después. En esta zona nos acercaremos. O eso al menos espero. Bueno, ahora creo que hemos perdido algo de distancia con respecto a la vuelta anterior. Vamos a ver si lo recuperamos en esta zona. Tal vez a punto de salirme. Me falta ese puntito extra para poder adelantarlos. Bueno, ahí lo intentábamos. Lo habíamos hecho bien pero demasiado pronto he acelerado otra vez. Vamos a ver ahora si podemos aprovecharlo bien. Ahora si, bueno, no me ha gustado que Vettel ahí, al final no le ha pasado nada. Pero ha tenido ahí un pequeño movimiento. Ahora nos vamos a acercar, vamos a ver esta curva. Uy, me metía pronto rectificada y al final nos hemos tragado un poco la hierba. Nos tiramos al interior, lo seguimos a adelantarlo, vamos a ver. Finalmente sí, finalmente sí lo hemos adelantado. Bueno, me ha gustado un poquito... Puede ser un poco por la zona de hierba pero aún así, si lo hubiéramos hecho bien, hubiéramos ido a tope igualmente. Y ahora se han ido aquí los Mercedes. Cuidado que atacaba Vettel. Un poquito en vuelta rápida. Parece que el piloto de delante está intentando distanciarse. Está exprimiendo el motor al máximo. Y tenemos ahora la parada en boxes. Ahora sí, ahora sí hemos aprovechado ese piano al máximo. Tenemos como digo la parada en boxes. Y estas enlazadas que se nos están dando bastante bien. No esperaba yo hacerlas también. Pero están saliendo muy bien. Vamos en vuelta rápida, por cierto. Curando ahí el piano, muy bien. Esta vuelta va bien. Ahí veis, dejamos correr al coche. Metemos el coche en el vértice interior. Salimos bien, hemos ganado algo de distancia con los Mercedes. Tenemos la parada en boxes. No vamos a poder pasar por meta para hacer la vuelta rápida. Suponiendo que mantengamos estos tiempos. Y consiguésemos hacer la vuelta rápida. Un poco por la hierba. Vamos a ver y bien tomada esta. Aprovechamos. No quería acelerar pronto para que no nos pasase lo de antes. Podía haber aprovechado un pelín más, pero bien. Vamos a ver esta curva, a ver si nos sale bien. Ahora la he tomado un poco tarde, he levantado un poco el acelerador. Ahí me he pasado ahora. Me he pasado tremendamente. Vamos a ver dónde salimos. Vale, nos vamos para boxes. Bueno, ahí está el primer Mercedes, que es Lewis Hamilton, que ha entrado a boxes y ahora entramos los otros. Bueno, pues estamos detrás de los Mercedes. Hemos adelantado a Vettel. Vamos a ver ahora en la reincorporación a pista si logramos mantener esa posición o nos vuelve a adelantar Vettel. Yo espero mantenerla. Vamos a verlo. Son siete, vuelta siete. Nos quedan más o menos la mitad de la carrera. Estás bloqueando las ruedas delanteras. Prueba a retrasar el reparto de frenada. Nada, nada, el reparto de ni pollos, nada, nada. Bueno, ahora a ver los neumáticos que hay que calentarlos. Nos ha escapado un pelín Hamilton ahí. Bueno, vale, vamos a ver. Llegará un momento que tendremos que dar al combustible. Vale, estas dos curvas me ha gustado mucho como las hemos tomado. A ver si aquí recuperamos un poco. A ver, tomamos la curva bastante bien. Bastante por el interior. Creo que hemos ganado algo de tiempo. Pero todavía está un poco lejos. Veremos Rosberg y veremos Vettel. Si mantenemos este ritmo de la vuelta, creo que podemos mantener esa posición, esa tercera posición con respecto a Vettel. Para que no nos adelante. Bueno, ahí un poco apurados. Pero bueno, hemos salvado la curva. No estamos muy lejos tampoco. Más o menos como íbamos antes. Una cosa por el estilo. Wow, me he tragado toda la... Adelante un poquito de acelerador. Vale, no quiero aprovechar demasiado. Ya me he ido. Bueno. Estamos ahí. Estamos ahí a la distancia. Vamos a ver dónde salen de boxes. Está saliendo por allí uno. ¿Será Rosberg? ¿Será Vettel? ¿Será Rosberg? ¿No? Supongo. Uy, se están peleando. ¿Están peleando? No, es Vettel. Creo que es Vettel. Vamos a ver. Vamos a ver quién es. Ah, me estoy tomando la hierba. Vale, bien, bien. Vamos a ir un poquito a la derecha y estamos más cerca ahora. A pesar de que no nos han salido excesivamente bien esas curvas. No, 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 no. Uy, qué justito. Eso es que he pisado el piano de la izquierda si os habéis fijado y ahí frenaba peor el coche. No, es Rosberg, es Rosberg, es Rosberg. Tenemos aquí la victoria al alcance. La segunda posición y la victoria. Vuelta 8 de 13. Tenemos todavía el combustible ahí guardadito. Cuatro vueltas. Ocho, nueve, diez, once, once. Bueno, en un par de vueltas lo activamos. Yo creo. Ahí me he pasado un poquito. Uf, qué justos, uf, qué justos. Pero tenemos buena distancia. Estamos más cerca que en la vuelta anterior, eso es seguro. Bueno, al menos de Hamilton porque Rosberg lo ha adelantado en las paradas. A ver. Por fin tomamos bien el levantado. Un pelín, pelín, ligeramente. No habría hecho falta levantar el pie del acelerador. Vale, ahora tomamos bien esta. Sí, ahora bien. Pues recimos ahí que se nos escapaba del coche. Se nos derrapaba. Y estamos cerquita. Sí, sí, en la vuelta siguiente, DRS, abrimos DRS. A ver, Hamilton también lo tenía. Vale, bien, esta la hemos tomado ahora muy bien. No hemos perdido mucho aquí. Un poco apurado. Bien, bien, bien. Vale, salimos bien de ahí. Ahí está. No la he tomado a lo mejor que me hubiera gustado. Tanto también como me hubiera gustado. Pero bueno, bien. Hemos mantenido distancia. Más o menos. Lo echamos ahí. Esta se nos da más o menos bien. Bien, bueno, bien. A un segundito. Está bien. Y un pelín pasados. A ver si recuperamos en esta zona. Y ya sabéis, en la vuelta siguiente haremos al motor al máximo. A ver si podemos intentar escalar posiciones y quedar en el podio, pero en la primera posición. O al menos en la segunda. La verdad es que al salirnos ahí, depende de cómo nos salgamos también, nos puede venir incluso bien porque se nos frena el coche un poco. Vale. Ahora aquí vamos a ganar distancia, eh. Vale, he levantado un pelín también porque nos íbamos por la zona exterior. Y ya estamos de nuevo muy pegados. Bueno, me he tirado demasiado por el interior, pero la idea era abrirme en la de derechas, que es lo que he hecho, y luego cerrar. Vamos a ver. Ahí está, enriquecido. Hemos hecho la vuelta rápida 1.37. Bueno, pues muy bien. No me había dado cuenta. Lo dice ahí el... nuestro ingeniero. Vamos, vamos, vamos muy cerquita. Muy bien, muy bien. Tenemos a Hamilton a tiro ya. Vamos a ver en qué zona le podemos adelantar. Uy, casi nos vamos, casi nos vamos. Bueno, bien, bien. Vale, vale. No pasa nada, no pasa nada. Vemos teniéndole cerca. Todavía quedan vueltas cuatro. Contando con esta. Más cerca que nunca. Vamos a ver. He tenido que tirar de freno un poco más. Un toque ahí lo podréis haber apreciado. Y yo creo que... Ay, mierda, se me ha ido el coche. Bueno, tenemos plasvas de sobra de momento. Nos va a quedar uno, eh. Alguno se ha regenerado ya. Como digo, iba a decir, vamos a guardarnos SERS para... Para la recta que viene ahora después de estas dos curvas de izquierda. Aunque tenemos suficientes. A ver, casi me iba. Vale. Bueno, más o menos. Vamos a ver ahora. Al menos lo tenemos más cerca. Si no es en esta, va a ser en la siguiente. A lo mejor. Nos acercamos. Hemos levantado un pelín. Nos vamos por fuera. Curamos. Y le adelantamos. Bien, bien, bien. Le hemos adelantado. Vamos a ver. Tenemos a Rosberg en la primera posición. Nos derrapa el coche. Mierda puta, se nos va. Pero bien. Vamos a ver. DRS. Activamos el DRS. Bien, bien, bien. Tenemos a Hamilton a un poquito de distancia. Nuestro ingeniero nos pide que nos lancemos a por Rosberg ya. Esta curva muy bien ahora. Muy bien ahora. Ahí lo que suele hacer es... Pin, 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 pin. Muchos toques al freno. El combustible ha enriquecido que nos ha funcionado. Pero que muy bien. Nos está funcionando. Lo hemos ahorrado para este final de carrera. Y qué bien lo hemos hecho en ahorrarlo. Sí, señor. Gran final. Me está gustando mucho. A ver si podemos acabarlo y no pasa ningún problema. Bueno. Estoy apurando demasiado. Salimos acelerando a tope. No me corto. Y a tres décimas. Vamos muy cerquita. Ahí va. Ahí va. Se me ha ido el coche. Se me ha ido el coche. Se me ha ido el coche. Ahí. Se me ha ido el coche. Vamos a ver. Aguantamos la trazada. Como se me ha ido el coche ahí. Ahora tenemos mucha suciedad. No he usado el flashback porque todavía tenemos tiempo y vamos más rápido que Rosberg. Podemos cogerle otra vez, supongo. Supongo, no lo sé. Espero que sí, espero que sí. Bueno, esta zona de momento bien. Aquí nos vamos a acercar aquí, o sea, de aquí a la chican. Nos acercaremos. Vamos a ver cuánto. Bueno, aquí me veo obligado. Bueno, ya se ha vuelto a regenerar otro flashback. Me veo obligado a utilizarlo porque ha sido demasiado fea la jugada. Vale, ahora mucho mejor. Aquí vamos a ver. Nos acercamos mucho. Muchísimo. Buena jugada, buena jugada. Hamilton se queda atrás. Y Vettel que ya se ha debido quedar ya. A ver DRS, abrimos DRS. A ver, a ver, nos vamos a acercar un montón. No va a poder ser aquí. Va a poder ser aquí. Uf, cómo corre el Mercedes. Vale, colocamos un poquito. Lo que seguimos teniendo ahí a tiro. Vamos a ver, retificamos un poquito ahí en esa. Ahí nos han salido lo mejor posible estas curvas. Pero bastante bien. Ahí apuramos al máximo. Nos salimos incluso. Estamos en la penúltima vuelta. Muy cerquita de Rosberg. Muy cerquita de Rosberg. Si no la cagamos ahora como antes, lo vamos a tener. Ahí está. Lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos muy cerca. Vamos, vamos, vamos. Qué final de carrera, chavales. Qué final de carrera más emocionante. Y evidentemente en Leyenda me hubiera costado mucho en el Suzuka. Pero en Experto se nos está dando la carrera de puta madre. Ahí me he ido un poco. Vamos a ver si lo podemos tener. Si no en esta, en la Chican. En la Chican lo vamos a tener. Aquí nos vamos a acercar, puede ser. A ver. Sí, sí, estamos cerquita. Estamos cerquita. Vamos a ver. Bien, buena jugada. Vamos a ver qué tiene que ser por fuera. Ah, me he pasado un poco. No sé cómo se habrá visto. Vamos a dar la repetición y juzgo un poco a ver si ha sido un poco... Y vamos a intentar repetir. Voy a gastar el último, me voy a arriesgar un poco. Para apurar, pero sin salirme, ¿vale? Ahí está. Ahora sí, la jugada ha sido más limpia. Es lo que quería haber hecho, pero al final me he pasado un poquito largo. Me he ido un poco largo. Y ahora sí que nos va a tener para adelantarnos. Cubrimos el interior. Dejamos el exterior. Nos se pone en paralelo. Nos adelanta. Madre mía, qué pasada nos ha dado. Uy, mierda. Bueno, daños leves. Vamos a ver. No pasa nada. Podemos... Un tiro... Uf, 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 qué mal. A ver, a ver, a ver. Paciencia. Paciencia, paciencia. Hemos perdido la posición con Rosberg ahí en la recta de meta. Era normal también que nos adelantase. Uy, no sé si vamos a poder ganar, ¿eh? Ahora viene Hamilton. Ahí nos pasamos. No, ¿por qué? Bueno, pues no ha podido ser, ¿eh? No ha podido ser. Hemos perdido al final ahí con el choque con el alerón. Al final hemos perdido la posición con Rosberg y después de ese choque no hemos podido recuperarnos. Bueno, lo vamos a intentar igualmente. El coche, aunque son daños leves, decía, se va, se va. Se va un poco largo. Lástima. Lástima porque podríamos haber ganado esta carrera. No obstante, es un buen resultado. Y ahora por fin tomo la curva perfecta. Nos vamos un poco largos, pero bueno, no tiene mayor importancia. Vamos a quedar segundos entre los Mercedes, que no está nada mal. Con el único resquemor de que podríamos haber ganado la carrera, ¿vale, chicos? Podríamos haberla ganado. La he cagado un poquito. Porque después del adelantamiento, en esa primera curva, para empezar, me he adelantado por fin. Fuera. Podríamos haber frenado un poco más tarde, aunque ya hemos visto que en esa curva siempre me ganaban un poquito de tiempo. Porque ellos suelen apurarla mejor. Y después de ese toque, la lástima ha sido el toque, porque yo creo que se me iba el coche un poquito largo. Aunque siempre digo que cuando es daño leve del alerón no se suele notar la diferencia. Bueno, entre todas las cosas, al final, en esa última vuelta, pues no hemos podido volver a adelantar a Rosberg. No obstante, ya digo, buena posición, buenísima posición y gran batalla con los Mercedes. Que, sin duda, o sea, sabemos que podríamos haberla ganado. Y lo malo es que el resquemor, como ya digo, de que no hemos podido ganar. Pero bueno, no está nada mal. Ahí veíais todas las posiciones. Y con la ceremonia del podio nos vamos a despedir. Bueno, veremos a ver qué puede hacer Alonso en este gran premio de Japón. Complicado y se espera lluvia, la verdad. Y nada, pues un saludo, chavales, y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.